Ay, no, mejor hablemos de la Gloria Trevi, ¿qué les parece? Por favor. Y bueno, para eso nos vamos hasta Madrid, España, donde nos dijo si ya está lista para su retiro. ¿Retiro? Gloria Trevi revela si ya ha planeado cuándo se retirará de los escenarios. Mira, no he pensado en retirarme así como hay, este, la gira del adiós o cosas por el estilo, porque, porque no, no sé, o sea, creo que siempre voy a estar haciendo música hasta que de repente no suceda, o sea, que no me llegue la inspiración. Pero me gustaría mucho, no soy un artista que diga me quiero morir en el escenario, para que les doy ese susto, imagínate. Entonces, dinos, ¿cómo te gustaría morir? Yo mejor me quiero morir en mi cama, este, ya de bien viejita, como la de, como la del Titanic, pero con el diamante sin tirarlo al mar. ¡Ah, no, no! Este, quiero, quiero hacer muchas otras cosas, quiero dibujar, me gusta mucho pintar, entonces me gustaría en una época poder estar exponiendo cuadros. Pero Trevi, el tiempo vuela, ¿para cuándo harás todo eso? Ah, no, sí, yo soy en el primer tercio de mi vida, así que, espérate. Trego cuerda. Para En Vivo, Carlos García. Gracias, Carlitos. Yo la veo como una chair latina, ¿no? Como una chair mexicana, yo no la veo fuera de los escenarios nunca. No, yo creo que siempre va a ser, siempre va a ser artista y siempre va a estar montada en el escenario, sí. Sus cuadros, ¿qué onda? Imagínate tener un cuadro de la entrevista, sería chido, ¿no? No sé, no sé, ahí yo creo, prefiero comprar otro disco de ella.